Recupera Miller de casualidad, apertura, Guilherme Santo para 3, largo el rebote, el chiquilín de Brasilia y la americana Va Borges, Alexey, se levanta por 2, adentro, 2 puntos más Esta es la reiteración de... Salida para Alexey, salto defensivo de Acevedo Renan, rotación del balón con Guilherme, Diodato pisando, línea doble Pasa por delante de Renan, llega a la pantalla en 45 de Tavario, buena cobertura defensiva de Gramajo Queda solo Diodato para 3, triple, y quemar redes Otro bombazo de Guilherme Diodato en el partido Diodato, el bloqueo en el eje es de Tavario, va Diodato con mano izquierda Golazo para Guilherme, que anota su quinto punto de manera consecutiva Es una de las grandes figuras del equipo brasileño en este pasaje del juego Cuando trabaja y encara de forma vertical, no hay manera de que lo frenen Alexey, bloquea a Tavario, lo libera en el tiro de 3, el rebote para Guilherme Guilherme la pone en juego, va el de Bauru sobre la derecha de la ofensiva frente a la marca de Tomás Corta el dribbling, pide Tavario, Miller llega a la defensa de Brusino, doble Enorme pasaje de Tavario, Miller en el partido Cosolito nuevamente para 3, Ale de adentro, otro tiro marrado por Kimsa Diodato y otro recobre, de pique con Alexey por 3 en suspensión, triple Y quemar redes Da guanta, la pelota es para Gramajo frente a la marca de Corbalán, presiona el argentino Voladita intentaba Brusino, recupera a Guilherme Se presenta Alexey, bloquea Renan por la derecha Diodato Otra pantalla de Renan, apertura con Diodato, 6 segundos y se levanta para 3, triple Y quemar redes, el bombazo de Guilherme Diodato A zona de 2 en 45, Tomás, penetración La quiso Polcar, reclamando falta el estadounidense Guilherme Santos, buena corrida de Minas Segunda falta de Diodato, primera falta de Minas Recupera Alexey, corrida de Guilherme Diodato Martillazo y hasta el fondo Gran parcial de Minas Y sale el conjunto brasileño con esto, con diferentes tipos de contragolpes Porque han perdido la pelota en primera línea Frente a la marca de Gramajo, llega la pantalla de Tavario Va Corbalán, Renan en el 1 contra 1 al borde de la caminada Diodato, pasito a la izquierda y por 3, triple Pantalla en el eje de cancha de Maíques Apertura con Renan que se levanta para 3 No tenía buena dirección el lanzamiento Pelea Maíques, recupera el balón, presiona defensivamente Sojo, va Diodato, doble Diodato que está teniendo un partido Impecable Apertura con Renan en el eje de cancha de Maíques